hola caracolas bienvenidos una vez más a este canal algo más que rizos y ha llegado el día por fin por fin hoy termino el reto que me hice de utilizar henna por tres meses empecé el primero de febrero pero de verdad pero de qué estoy hablando perdonen si usted está mirando el vídeo por primera vez usted está aquí y no sabe de qué yo estoy hablando yo le voy a dejar aquí un link cuando usted cree que lo va a llevar a un playlist que yo tengo con esos vídeos donde presentó recetas y cómo me aplique dicha recetas en el pelo esto es un duro promedio de tres meses aplicándome henna henna como aceite henna spray y la henna gloss y la henna de una mascarilla intensiva de cada cada mes pero tengo que hacerle sincero es mucho trabajo esta es mi experiencia vamos con la experiencia voy a contar primero los contra que tiene dicha hacer un reto no y más utilizar lo que es la henna en el día luego le voy a presentar cómo se ve el largo de mi pelo el día de hoy o a este momento lo que tengo es que me acaba de lavar el pelo me dice un co wash lavado con acondicionador y así se ve el pelo sin ningún producto así es que luce mi cabello así que usted no se ponga a inventar y creer que hay que el pelo de anna tan bello si esto no se ayuda con gel gel linaza gel y avena gel que se yo cualquier producto que sea de definición este cabello así es que luce y mientras va pasando el rato se me encoge más y más y más ellos no es tan seco pero así se van cogiendo siguiendo aquí con el tema de lo que es el reto y no saliendo medel como siempre le voy a contar los contra de utilizar de hacer un reto primero el hacer un reto tres meses de utilizar tal 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 cosa es fuerte porque hay semanas que uno quiere hacer nada y uno tiene un reto y un reto es hacer debidamente tal cual receta como no se la propuso pero nada entonces lo otro es el trabajo el trabajo al momento de pensar me tengo que lavar la cabeza mañana porque el olor que estos aceites y esto de ponerse jena y el spray el olor que esto va produciendo en el cuero cabelludo no hay para nadie no hay quien se no acerca entonces el hecho de que la base el pelo tengo que preparar la gente el día antes de lavarme el pelo o sea yo soy asmática trabajar con polvos con con algo que no que alergia al polvo al polvo de la que crea la casa al polvo y esos polvo huelen bien fuerte entonces cuando no estaba cuando yo estaba preparando lo que sacando no sacando mi cuchara y haciendo la mezcla ellos vuelan ellos se esparcen por el por el aire de una vez mis pulmones lo sentía o sea no hice crisis de asma pero tuve que a mí me par la bombita de mi otro spray de salbutamol para ayudarme lo otro es la arenilla que deja la jena en el pelo por más que yo me lavé la cabeza que en la ducha también me peinaba no me hacía me revolteaba como que dicen no me peinaba me peinaba me peinaba para que saliera la arenilla esta siempre queda algo en el pelo siempre queda algo en el pelo y esta redilla por todo quiere en la casa en la ropa me hace así y y lo otro es la bañera yo no sé si fue la jena o que es si es un plástico que yo le tengo puesto para uno no 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 resbalarse cuando no se esté duchando yo no sé pero la jena la la bañera está manchada es una leve mancha amarilla o como rojiza no se nota pero cuando usted conoce lo suyo usted ve que hay una mancha paramos con las buenas experiencias no todo es malo pero como así es la balanza uno empieza primero con lo malo para que lo bueno sea como un alivio lo bueno de utilizar jena es que mi pelo yo lo sentía al momento no al momento pero lo sentí que sí que ha cambiado en en grosor por eso yo puedo decir que se ve como con más volumen la hebra se siente más gruesa está común como si hubiera puesto un rellenito de algo y lo otro es que me ha ayudado con el patrón del rizo está más suelto pero ojo con esto en mi caso como cuando yo me teñí cuando se pone tinta el rizo como que cobra dicen muchas personas ay mi rizo cobro vida no es que cobra vida es que la textura cambia y algunas es para bien a otras es para mal en mi caso es para bien el pelo se como que se suelta no y por eso cuando me hago los watch and go que es lo del nada el famoso watch and go que hay un videíto que se lo grabé el pelo se ve diferente se ve más definido y puede ser esa la causa el uso de henna y estos polos ayuberi otra cosa que he notado es en los pelitos de aquí de las orillas yo no es que están largos no es que los pelitos estén largos sino que es como que está más poblada esa área yo veo como que tengo más cabellitos creciendo o sea tengo más cabellos hay las entradas se ven más las entradas se ven más y la pregunta del millón de dólares ha crecido el pelo el pelo me ha crecido sí puedo decir que me ha crecido les voy a hacer una comparación con las fotos del otro vídeo con este con el largo que tengo ahora pero déjenme quitarme puedo decir que sí que me ha crecido el pelo pero yo noto más volumen que largo o sea el pelo se ve como más se ve mucho en cuestiones de largo que ha crecido pero yo noto que es así entonces déjenme mostrarles aquí está acuérdense que por más que una letra y que ellos están escogidos este es el largo espero que lo puedan ver este es el largo y de los de delante voy a abrir un poco para poderlo soltar este es el largo creo que en el otro vídeo me daba como por aquí o sea hace tres meses ahora me dan acá y los de detrás y los de detrás a ver dónde están los de detrás los de detrás mirad van a poner una cabeza derecha aquí ahí está ahí está el final este es el final y ya ustedes saben hacer un reto no es una cosa fácil pero se puede y no es que el pelo no está no va a crecer en tres meses de la noche a la mañana yo lo que voy a seguir haciendo una vez al mes me voy a hacer la jena intensiva no esa mascarilla intensiva de jena que llega a yogur y que se yo que la receta saben dónde encontrarla y me voy a hacer la jena gloss cada dos semanas y voy a seguir utilizando el aceite de jena como mi prepu para no desde para seguir usándolo hasta que se termine el año pero el spray el spray lo voy a usar como enjuague después te lo armo el pelo que se yo una vez al mes cuando me acuerde pero no así tan seguidamente porque es que es mucho es mucho trabajo y es mucho no sé no sé digamos ustedes su experiencia si ustedes hicieron el reto que como como les fue que experiencia tienen que cuáles cambios notaron en su pelo si ustedes quieren que yo vea sus fotos saben que la pueden postear en la fanpage no? en facebook en algo más que rizos así es que se llaman todas mis redes sociales y si están en instagram si usted me targue su foto o si utiliza el hashtag no? el hashtag es el símbolo de número si usted en su foto cuando publica su foto y escribe ahí no? no 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 lo que va a escribir agarra el símbolo de número y escribe algo más que rizos yo puedo ver sus fotos también recuerden que no las puedo seguir a todas no las puedo seguir a todas por ende les pido que utilicen los hashtags que me targuen que las publicen en facebook déjenme saber cómo está su pelo entonces hasta el próximo video chao 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 chao